Muchas de mis pinturas reflejan la historia de mi vida, que ha sido principalmente el descubrimiento de mi misión en este mundo. O sea, yo genuinamente creo que estoy aquí para hacer ciencia. Hola, mi nombre es Victoria de León. Estudio la carrera de Ingeniería en Robótica en Sistemas Digitales en Tech de Monterrey, Campus Ciudad de México y voy en octavos de mes. Esta decisión de estudiar una carrera STEM viene desde que estaba muy chiquita. Mi hermano me regaló un videojuego que se llama Science Papa, que era básicamente un científico con el que tú hacías experimentos, que me empezó a introducir a todo este mundo científico. Después se me presentó la oportunidad de participar en un programa espacial en la secundaria, que se llama Space Camp en Huntsville, Alabama. En la prepa entré al Tech, un programa multicultural, y tuve la oportunidad de irme nuevamente a la NASA, pero pues esta ocasión fue en Houston, en donde participé en un programa que se llama Space University. Y pues sí, ahí me di cuenta que ese era mi camino y lo que me llevó a estudiar Robótica. El primer premio que tuve fue a inicios de la carrera, fue más importante que me dieron una beca del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel. Reconocieron solamente a cuatro talentos mexicanos, yo fui uno de ellos. Después tuve la oportunidad de participar en un programa espacial que se llama International Learned Space Program, donde gané el primer lugar con la oportunidad de enviar un proyecto al espacio. También gané una beca para irme a Carnegie Mellon University, que es la mejor universidad robótica del mundo. Tuve esta inmersión en toda el área de biomateriales e inicié una nueva línea de investigación a nivel mundial en biomateriales para aplicaciones en el sector aeroespacial. El material que yo desarrollé es el que será enviado al espacio de esta área. Yo llevo casi 12 años, más o menos, desarrollándome en el área artística. Comencé con clases de pintura, clases de dibujo, llevé un poquito de escultura y pues me fui desarrollando en esta área. A veces pensamos que la ciencia y el arte son cosas muy separadas, pero si pensamos en que ambas parten de un proceso creativo, pues ahí nos damos cuenta que están súper súper unidas. La última obra que yo hice habla de la espirulina, que es una alga muy muy especial, se considera como un superfood, una súper comida, que de hecho la NASA está contemplando para alimentar a sus astronautas. Y empecé a determinar, ok, cómo podemos hacer un biomaterial basado en espirulina, ¿no? Y logré desarrollar unas pinturas hechas 100% a base de algas. Bueno, esta obra representa el evento de la gran oxigenación que sucedió en la Tierra, que dio origen a todas las especies y eventualmente a nosotros. Esta obra la hice con espirulina a través de una pintura que yo misma fabriqué. Yo llevo como cinco años tocando el piano, más o menos. Es algo que disfruto mucho y es otra manera de expresarme creativamente. Me gusta mucho no sólo pues replicar otro tipo de piezas, sino también yo improvisar, generar las mías y pues lo mismo, ¿no? Aplicar este acto creativo también en el piano. A mí, algo que me encanta del campus es que los laboratorios tienen vista a los árboles. Es muy raro que veamos en una universidad eso y me encanta que el TEC esté contemplando esta importancia de conectar con lo natural mientras estás creando. Los planes que yo tengo es hacer ciencia hasta que me muera. Yo ya sé que ese es mi propósito de vida y voy a seguirlo trabajando y por supuesto estoy pues planificando hacer un posgrado y seguirme educando y seguir desarrollando mis investigaciones. Para mí ciencia e investigación significa progreso. Hay una frase que me gusta muchísimo que se ha referenciado en NASA y otras agencias espaciales que es adastra peraspera. Es una frase en latín que significa vamos hacia las estrellas, vamos hacia el cosmos a pesar de la adversidad o a través de la adversidad. Música